¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al cine y a la producción! ¿Lo lograste? Pasaron dos años y lo lograste. Eso es así. Tengo la... Tengo la gran noticia de que la película en la cual me he inaugurado como productor ejecutivo estrena la película que va a abrir el Miami International Film Festival el próximo 7 de marzo. Es una historia deliciosa. Es una historia de dos personas, una pareja de la tercera edad que se conocen y deciden sin vivir nuevamente. Por eso el slogan de la película es Nunca es tarde para volver a ser joven. Ahora, Ovaldo, vos estás de productor y actuaste en la película pero con papel pequeño. ¿Qué pasa? Que de golpe en este andar digan, pero espera, tú vas a ser el próximo X-Men. ¿Te ves ahí? ¿Hay planes? ¿Te pica un poco el actor? Yo no he dejado de actuar. Sí estoy más enfocado ahora en la faceta de productor ejecutivo. Pero no, el actor morirá conmigo el día que Dios me mande a buscar y moriré en una tabla. Esto fue un sueño, pero es tu ópera prima. Digamos... Tú lo supiste primero que nadie en Puerto Rico. ¿Te acuerdas allá que una vez nos sentamos en la aupería del mar? Frente al mar. Frente al mar. Y te dije, te voy a decir algo, no puedes decirle a nadie y te agradezco que no le dijiste a nadie. No, no, para que vean que yo, si yo fuera Bocón de verdad, la industria estaría estropeada. Fue el primero en saberlo. Es más lo que callo que lo que digo. Es verdad. Y te lo reconozco públicamente porque así fue y hasta hoy no lo estás hablando. No, no, jamás, jamás. Así, así que te lo agradezco mucho y por eso tienes esta experiencia. No, porque los proyectos a veces no hay que contarlos mucho. Eso es así. Pero uno que decir, este sueño es, mirá, ya estoy pensando que si yo pudiera contratar a fulanita, a menganito y esta sería una idea genial. Bueno, la idea no me la cuente, pero... Pero qué bilumbras que podés llegar a ser tu sueño más... Uff, el cielo es el límite. Es que hay tantas historias que nos llegan, que me mandan. Ahora recibo bastantes guiones. Recibo historias. Tengo trabajo. Tengo, sí. Tengo... Pensa en mí, algún papelito de algún personaje, de un personaje medio raro. Puedo hacer de travesti, puedo hacer de... de borracho. Ya empezó, ya empezó. Eso me salió Seriani. No, yo te he visto en el teatro y tú eres buen actor. Tu peor enemigo es Seriani, pero cuando sacas a Javier y actúas, eres muy buen actor, ¿eh? Y te lo digo así públicamente. ¡Oh! 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 ¡Oh!